Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un elefante de una manera muy fácil. Vamos a hacer primero un círculo para la cabecita, más o menos así, algo así. Luego vamos a hacer por aquí, vamos a hacer una linecita, así, y por la espalda, por aquí podemos hacer una curva grande que llegue más o menos hasta acá. Entonces aquí la podemos juntar de esta manera y ahora vamos a darle un poquito más de forma. Aquí vamos a hacer una orejita, entonces llega más o menos hasta acá y hacemos la oreja grande así. Por aquí en la parte del frente vamos a sacar una curvita, más o menos así. Luego hacemos una linecita hacia afuera y esa línea la bajamos para completar la trompa que llega más o menos hasta acá. Entonces ya tenemos la orejita, la cabeza, la trompa. Por aquí se alcanza a ver un pedacito de la otra oreja, no se ve mucho porque pues está del otro lado, pero hacemos la curvita como para que sepamos que ahí está. Y ahora vamos a darle forma a esta parte de atrás. Entonces, por aquí abajito vamos a sacar una linecita y luego vamos a hacer una curva por acá, de esta manera. Para la cola, por aquí vamos a sacar como un chusito pequeño más o menos hasta acá y ya tendríamos entonces la colita. Aquí vamos a sacar dos patas, las dos manitos de adelante. Entonces vamos a hacer simplemente una línea por acá y una línea hacia el lado. Entonces de tal forma que tengamos una pata trasera, las dos de adelante y por aquí vamos a sacar una formita parecida a esta para que parezca que es la otra pata. Entonces de tal forma que tengamos nuestro elefante que está sentado y ahora vamos a hacer acá el ojito, vamos a hacer un círculo, por acá y aquí vamos a hacer la boquita. Ahora sí, hemos terminado el boceto de nuestro dibujo. Vamos a tomar ahora un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces voy a empezar por esta orejita. Entonces voy a hacer la curva que llega más o menos hasta acá. Entonces junto esas dos, así. Luego voy a hacer aquí la parte de la frente, viene por acá, llega hasta acá y vamos a hacer la trompa. Bajamos, sacamos y bajamos esta líneacita hasta acá. Entonces ya tenemos la cabecita, nos hace falta simplemente por este lado la curvita de la oreja que no se ve y vamos a hacer aquí el ojo. Entonces hacemos el círculo y lo vamos a pintar de negro, dejando un pequeño espacio en blanco, como para mostrar que tiene un pequeño brillo. Ahora vamos a hacer la boquita acá y listo. Ya tendríamos entonces la cabecita de nuestro elefante. Vamos a bajar ahora con el cuerpo. Voy a bajar esta línea, llega hasta acá, hago esta linecita, bajo, la llevo hasta acá y voy a hacer entonces la pata trasera. Viene por acá, se abre un poco, hago la curva, se encuentra aquí con la colita. Entonces tenemos la colita de nuestro elefante y esta linecita de la espalda baja hasta la cola. Solo nos falta entonces hacer esta manito o esta otra pata trasera más bien para mostrar que nuestro elefante está sentado. Y listo. Ahora sí hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar estas linecitas guías que hicimos con el lápiz. Y listo. Después de borrar ya podríamos colorear nuestro elefante. Y listo. Después de borrar ya podríamos colorear nuestro elefante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!